¡Suscríbete! ¡Qué cool! Bueno, señores Este, ya por fin tengo el juego Este es el unboxing La edición estándar Quería comprar la edición chida Bueno, la edición pro Deluxe No me acuerdo cómo se llama Que trae el sistema En la caja metálica Pero, bueno Ya como fue separado Ya no había Así que, bueno Vamos a empezar a abrirlo, señores No sé Traigo un cuchillo de cocina Para la mantequilla Vamos a empezar a abrirlo Típico que no abre esta cosa ¿Cómo se abre esto, pal? Sí, a usted Ahí hace como ¿Cómo? Pues que le estemos para ver Para ver Señores, ya pude Ya pude Después de media hora Abriendo el El plastiquito Ya por fin lo pude Veamos esto a un lado Bueno, señores O sea, por fin está El superjuego Veamos que tiene aquí atrás Este, bueno La campaña Multijugador Y los zombies Que es lo que más me emociona Jugar Ya que el multijugador Lo pudimos probar en la beta Y la campaña No le importa a nadie Bueno, a mí no me interesa mucho Vemos que ya está Este, preparado Para el Lexus One X En 4K Bla, 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 bla Multijugador Cooperación 2 Ah, perfecto Multijugador Ok, muy bien Cool Este, se me va a pasar a abrir Lo vamos a quitar La cinta esta Que todos dicen que Que si se rompe Ya no vale Ahí Ahí está, perfecto Perfecto Ahora sí Vamos a dejar la cinta de que lado Y vamos a ver Qué es lo que trae En primera instancia Esperemos que no tenga un código Si no, lo voy a tener que tapar A ver Ok, ok, ok Interesante Pase temporada El disco El disco está bonito Está bonito el disco Este, que trae Que ya no trae Instructivo Es todo lo que trae Real indica Es todo lo que trae Y Merchandising ¿Verdad? Tiene oficial de Call of Duty Cool Ok, ya no traen Uh, desde hace mucho tiempo Ya no traen Este instructivo Ni nada Pero bueno O sea, ya esto es un Unboxing de algo sencillo ¿Verdad? De la edición estándar De Call of Duty Vamos a ir directamente A probarlo Vamos a ir a instalarlo A ver, no dice aquí ¿Cuánto? ¿Cuánto pesa? Creo que no Bueno, no lo veo ¿Verdad? En fin Bueno, señores Esto es todo Gracias por ver Vamos a por fin Probar este juegazo Que promete mucho Este año En cuanto a multijugador En cuanto a zombies En cuanto a todo Señores Y bueno Ahora sí, señores Nos vamos Con mi reflejo Del telipton Y yo aquí Esto es todo Gracias por ver, señores Nos vemos en el siguiente Vídeo Vámonos con la primera Partida Bye